Mujeres al descubierto ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Mujeres al descubierto. Yo soy Mariana Robles, pues muy contenta como siempre de estar un sábado más con todos ustedes. Acuérdense, repetición los miércoles. Y hoy tenemos... ¡Ay! Seis de la tarde. Ya me están hablando acá, la voz de Dios me habla. Oigan, miércoles seis de la tarde, exactamente. Oigan, pues hoy tenemos un programa que ahora sí que al público lo que pida. Y tenemos de nuevo a una invitada muy especial y muy querida, porque de verdad nos trae información súper, súper importante. Así que tomen nota. Está con nosotros la doctora Celina Kishi. ¿Cómo estás, Celina? Sí, Mariana, con el gusto de estar aquí. La verdad que es un privilegio. Pues no, pues nosotros más. Gracias, Yoli. Gracias a tu equipo. No, nosotros más. Gracias, Celina, porque nos hablaste de este tema que desgraciadamente cada vez se da más, se dan más casos. Y pues qué mejor que en este mes de octubre, que precisamente se celebra el mes, o es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, bueno, como ustedes saben, si vieron el programa anterior con la doctora Celina, pues eres cirujano plástico y haces todo este tema de reconstrucción mamaria, pero aparte estás en una fundación súper importante, asociación, perdón, DAR, en donde se encargan de recabar fondos para poder ayudar a las personas a la reconstrucción. Mujeres que han sufrido cáncer de mama. Exactamente. Fíjate que nacemos hace 15 años, un poquito más, pero bueno, con acta, constitutiva y demás, hace 15 años. Y nacemos con la intención de ayudar a las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Creemos que el grupo que iniciamos, creíamos que hacía falta algo más, algo más de información, algo más de apoyo para las mujeres que habían sufrido cáncer de mama. Es decir, las reconstruidas, a mí me tocaba la parte de hacer la reconstrucción mamaria como cirujana plástica, pero creo que faltaba algo, algo de acogerlas, algo de acompañarlas, algo de darle esa, no solo la reconstrucción física, yo creo que la reconstrucción emocional, la reconstrucción interna, el ser completamente integral, o sea, una reconstrucción integral para todas las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Claro. A ver, empecemos ahora sí que desde un principio. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Y por qué da? Si es que hay alguna razón específica, ¿no? Fíjate, cáncer de mama es, hay una, hay un brinco cuántico, por decirlo así, hay un, en que se desplaza, la primer causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres hasta el 2006, era cáncer cervicuterino, gracias a la prevención, a la vacuna de papiloma. Que es parte, ajá, que es causado por el virus de papiloma humana. Nada más por esa razón o puede haber otros factores. Puede haber otros factores, pero es la, es la principal causa. La principal causa. Que como dices, hoy por hoy, bueno, afortunadamente han habido muchísimas campañas, está esta nueva vacuna, que también hay una controversia ahí, ¿no? De pronto he escuchado cosas que sí, pero no. Sin embargo, bueno, lo que sí se logró es que hubiera más conciencia. Ya era, es muy, era muy frecuente después de, antes del 2006, que hubiera campañas para el Papa Nicolau. La mujer ya estaba más consciente que se tenía que cuidar de, y que era una causa muy frecuente de muerte. Sin embargo, después del 2006, el cáncer cervicuterino empezó a disminuir, el cáncer de mama empezó a aumentar. No me digas. No sabemos exactamente la razón. Hay miles de teorías de la génesis, de la causa, desde genético, ambiental. Pero, bueno, se conocen más de 500 detonadores, 500 causas para tener cáncer de mama. ¿Y las más frecuentes? Las más frecuentes, los factores de riesgo son los que no podemos modificar, son los genéticos. ¿Herencia? Ajá. Es sobre todo lo más importante, lo genético y, bueno, hormonales, que sí podemos modificar, pero dependiendo del tipo de cáncer son muy, muy, muy variantes. ¿Y los beneficios? Claro, de las cosas que nosotros sí podemos modificar, es decir, que podemos hacer un estilo de vida saludable y disminuir muchas enfermedades, como es diabetes, hipertensión y cáncer de mama, es el sobrepeso, la obesidad, el ingerir alcohol, sí, más de 10 decilitros, 10 de una copa de vino al día, sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sí. El no hacer ejercicio. ¿De cualquier tipo de alcohol? O, por ejemplo, cerveza o vino de mesa, o puede ser, por ejemplo, un tequila, te puedes echar un tequila al día. Ajá, con moderación. El alcohol, todo con moderación es benéfico, ¿no? Ajá. El vino tinto, de hecho, nos ayuda a tener mejor salud. Dicen, ¿no? Para el tema de la sangre, antioxidantes. Ajá. El resveratrol, etcétera, etcétera. Pero sí, la dieta, la dieta con mucha grasa, los hormonas, que a veces no sabemos cuándo las ingerimos, no solamente los medicamentos, no solo los hormonales, sino, es decir, los medicamentos que tomamos para planificación familiar, sino, muchos de nuestros alimentos están, tienen hormonas, ¿no? Sí, de hecho, tuvimos hace poco, precisamente, una nutrióloga que nos hablaba de esta cantidad de hormonas que tienen ya las carnes, los embutidos, llámese jamón, salchichas, todas estas cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando las compramos, leer, como toda la información, este, nutricional, porque sí, de pronto estamos comiendo unas cosas que te quieres morir. Hemos cambiado, hemos cambiado mucho nuestros hábitos, hábitos de alimentación, o sea, buscamos lo más fácil, lo más, lo más cómodo y lo más rápido, que no siempre lo más nutritivo. Entonces, sí, todo esto ha hecho que haya más enfermedades. El medio ambiente. Claro. El estrés. La polución. El estrés es un factor muy importante para causarte, digo, muchísimas enfermedades. Ajá, muchas enfermedades. Sí, la hipertensión es una de ellas. Ajá. Y, por supuesto, muchos tipos de cánceres. El tabaquismo. Claro. El fumar, digo, y en las cajetillas dice perfectamente eso, puede ser causa de cáncer, sí, y, bueno, a nuestro riesgo, las pacientes, a su riesgo es que fuman, beben o no tienen un estilo de vida saludable. Eso es un… lo genético, obviamente, desafortunadamente, es muy poquita las pacientes que tienen un origen genético. La gran mayoría de las pacientes es por medio ambiental o por otras razones, mutaciones frescas. Dime una cosa, porque yo había escuchado, no sé si sea verdad o no, por eso te lo pregunto, que todos tenemos células cancerígenas como ahí, ¿no?, de repartidillas, pero hay cosas que la detonan y es cuando viene esto, el cáncer, ¿no?, que es que se desarrolla como enfermedad, me refiero… sí, me expliqué, o sea, como que tenemos la célula… Esa es la teoría epigenética, es decir, por ejemplo, si tú tienes la carga genética para tener cáncer X, cáncer de mama, el cáncer de mama es más o menos entre el 5 hasta el 10% que puede ser directamente por la línea genética. La información genética, sí, pero de que se exprese o no depende mucho de tus hábitos alimenticios, depende mucho del medio ambiente, del estrés, como tú comentabas, entonces es cuando la enfermedad se manifiesta. Y a veces no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna información genética, pero, y como dices tú bien, nosotros tenemos, todos los días tenemos mutágenos o tenemos información que nos puede hacer, que puede causarnos un cáncer. Que puede retornar, ajá. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico responde y responde bien y es porque nosotros tenemos esa habilidad, nuestro cuerpo tiene esa habilidad, de regeneración, exacto, por así decirlo. Pero si nosotros tenemos un desequilibrio, es cuando se causa, que puede ser un cáncer de piel, que es lo más frecuente, cáncer de pulmón, cáncer o cáncer de mama. Ahora, ¿hay algún estudio o existe la posibilidad de saber que tienes predisposición para tener cáncer o no? Sí, ¿se puede saber? Hay síndromes que hay alteraciones en los genes, que hay acortamiento de los telómeros y que pueden, puede, el mismo, un mismo síndrome puede ser causa de muchos cánceres, ¿sí? Esto lo estudian generalmente los genetistas y hay que estar en control completo de todas las pacientes que tienen este tipo de patologías, de síndrome, ¿sí? Para no estar en contacto con, con, con algo que de… Que pueda detonar. Detonar, sí. Porque, digo, hay un caso muy, muy sonado y muy público de Angelina Jolie que precisamente se quitó las mamas porque tenía como predisposición a cáncer. ¿Cómo ves esto? El BRCA1 y el BRCA2, sí, es, es un gen que tiene mayor predisposición a tener cáncer, no solo de mama, es cáncer de ovario, cáncer, puede ser cáncer de pulmón, cáncer de colon, ¿sí? Está asociado. Sin embargo, bueno, fue, ella sí tenía, digamos, una hipersensibilidad emotiva o psicológica, ella tenía oncopobia y ella decidió quitarse las mamas porque su madre había fallecido por cáncer de mama. Y qué tan, qué tanto verdaderamente sí sirve o no, o cómo lo ves tú como medida preventiva, digo, a mí me hace una medida muy drástica, ¿no? Y muy fuerte, pero qué tanto sirve. Sí, tiene sus indicaciones. En el caso de BRCA1 o 2, sí, si la paciente tiene, pues, tiene oncofobia o tiene lesiones en mama que son, digamos, premalignas o que tiene lesiones puntiformes, calcificaciones, algo en la mama que hay que estarla biopsiando o estar monitorizando cada seis meses, obviamente hay que valorar riesgo-beneficio, hay que plantearle a la paciente. Claro, porque también debe de ser mucho cansancio emocional, tener que ir cada cierto tiempo y decir, híjole, si va a salir, no va a salir positivo o negativo. También, claro. Claro, esa podría ser una de las indicaciones para hacer una mastectomía preventiva, se llama reductora de riesgo, es decir, quitar la mayor parte del tejido mamario para disminuir el riesgo de cáncer. Pero, sin embargo, me dices que a lo mejor no la desarrollas en mama, pero a lo mejor se te va a otro lado, entonces, híjole. En ella, por ejemplo, tuvieron que hacerle oforectomía, es decir, quitarle los ovarios, además, porque en el síndrome que ella tiene, en la patología genética. Se puede ir también. La indicación es no solamente mama, sino también ovarios. Vamos a ir a un corte, Selena, pero no se vayan, regresamos súper rápido, está súper interesante la plática. Recuerden, hay que checarse, prevenir es salud. No se vayan, estamos en Mujeres al Descubierto. Mujeres al Descubierto Mujeres al Descubierto Seguimos platicando con la doctora Selena Kishi, y precisamente me estabas platicando de este caso de Angelina Jolie, que tenía este síndrome, como una predisposición a desarrollar el cáncer de mama, pero que no nada más funcionaba con quitarle las mamas, sino que también tenía que quitarse... En ese caso en particular, sí, tenía que quitarse también los ovarios. Lo que nos envían, o lo que nos sucede con mucha frecuencia, y tenemos que trabajar en forma conjunta con los oncólogos, es cuando la paciente muy joven tuvo cáncer de mama. En muchas de ellas hay indicación de quitar la otra mama, quitar, hacerle una mastectomía reductora de riesgo, para disminuir ahora sí el riesgo de que pueda tener cáncer de mama otra vez. Porque sí, la predisposición que pueda tener en la otra mama no es muy alta, pero sí, dependiendo de la estirpe, dependiendo del apellido del cáncer, se puede dar en la otra mama. ¿Y qué tan probable es que si tuviste cáncer de mama, o tienes cáncer de mama, se haga cáncer en otra parte del cuerpo? Aquí va mucho de la mama con la detección oportuna. Mientras más pequeño es el tumor, mientras más rápido se hace la detección y se extirpa el tumor, entonces menos probabilidad de que tenga metástasis. Metástasis es el que la siembra, es el que vaya a otros órganos, las células cancerígenas vayan, migren a otro y se instalen en otro lugar. Los lugares comunes es en pulmón, es en hígado, es en hueso. ¿Por qué? En algunas ocasiones por el riego sanguíneo. Yo el otro día estaba platicando con un doctor que me estaba platicando de la oxígeno, o sonoterapia, perdón, o sonoterapia. Y me decía que los lugares donde el cáncer se incuba, no sé si se diga así, o donde se postra, por así decirlo, se pone, es en los lugares donde menos oxígeno hay, porque la célula cancerígena tiene como un repele para el oxígeno o no? Sin embargo, habrá algunos cánceres, pero en general las células cancerígenas es una multiplicación de las células sin orden, eso es un cáncer. Las células requieren más oxígeno, requieren más glucosa, requieren más nutrientes y empiezan a multiplicarse en forma muy desordenada, y eso es lo llamado, el término llamado cáncer, que puede ser en donde tú digas. Ajá. Ahora, los desodorantes, las cremas, ¿qué tanto es cierto que pueden ayudar a que se den los cáncer? No hay nada demostrado, son un poquito leyendas urbanas de que el, este, las, aunque. Bueno, sobre todo los antitranspirantes, que porque se supone que te tapan, ajá. De aluminio y zinc y que hacen que, este, se obstruya un poco, pero en realidad no está demostrado científicamente que sean causa de cáncer, sino ya estarían realmente fuera del mercado. Ahora, te veo que traes el, el signito este de… Ajá, ¿el lazo qué es, eh? Los lazos rosas, los lazos de todos los colores, tienen su origen como una, como una bandera, como un estandarte. Los colores se le dieron después. El primer lazo que hubo es el lazo rosa de, de, el lazo rojo, el de Sira. Ah, ok. Sí, que fue en los ochentas, a finales de los ochentas. Y el lazo rosa inicia más o menos a principios de los noventas. Ajá. Y es con una, ahora sí, una activista, una luchadora social que fue Estila Oder. Ajá. Estila Oder hizo, después hizo una fundación, una de las fundaciones más fuertes y más grandes de, 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 para, ahora sí, para concientizar el cáncer de mamá. El cáncer de mamá. Este lazo en particular es un, es un lazo que está al revés, si te fijas. Sí. Este, este, me lo regalaron una, una, una mujer también muy valiente, activista, que no se dedica a cáncer de mamá, pero este es un diseño en el que las, las, los puntos negros son las lágrimas de las mujeres que han perdido la batalla por cáncer de mamá. Ah, sí. Entonces, sí tiene un poquito como más, un significado más, más fuerte, por decirlo así. Claro, claro. Ahora, ¿qué tanto ha aumentado? Dices que sí ha habido un aumento en el cáncer de mamá. Yo el otro día estaba también, me puse a leer a raíz de que veniste, porque bueno, pues uno tiene alerta, y entonces ya sabes, yo tocando, me viendo, me sintiendo y tal, pero aparte me empecé a, a, a meter y ver información sobre el cáncer de mamá, y no nada más las mujeres. Los hombres también ya están padeciendo cáncer de mamá, y me platicabas que es más agresivo. Claro, porque además se lo detectan en forma más tardía al día. Le dan, es, es como, como entra en el mito de que a los hombres no, no les da cáncer de mamá. Sin embargo, sí, es uno de cada 100 a 144, es decir, por cada 100 mujeres, un hombre puede padecer cáncer de mamá. ¿Saben las estadísticas aquí en México? ¿Los porcentajes de cuántas mujeres, qué porcentaje de la población tiene cáncer de mamá o ha tenido cáncer de mamá? Cada 30 minutos se diagnostica una mujer con cáncer de mamá. No me digas. En el mundo. Y en México estamos más o menos cada, cada 45, cada, cada hora más o menos se diagnostica una mujer. Y cada dos horas, a nivel mundial, fallece una mujer por esta, por esta causa. ¿Es en serio? Sí, es impresionante. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial en mujeres y la primer causa por cáncer en la mujer. O sea, es el cáncer más agresivo para la mujer. O el más común. Más frecuente. Más frecuente. Están cáncer de pulmón y cáncer de mamá entre los primeros lugares en cáncer en la mujer. No, bueno, qué bueno que te tenemos hoy aquí. Platícanos otra vez de la autoexploración y de qué signitos tenemos que, ya nos habías dicho la vez pasada, en el programa pasado, pero que quiero que quede como muy claro para que nosotras de veras tomemos conciencia si vemos qué, si sentimos qué y qué podemos hacer para decir, vámonos al doctor o tenemos que hacer la mastografía a partir de qué edad. ¿Me puedes dar esos datos, por fa? Claro que sí. La autoexploración. Hay tres cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer un diagnóstico oportuno. Uno, claro, la autoexploración y se inicia después de los 20, 25 años de edad, ¿sí? Y la autoexploración debe de hacerse después del séptimo al décimo día después del inicio de la menstruación. Ok. No antes porque nuestra mamá está turgente, está dolorosa, está inflamada y no la podemos tocar bien en conciencia. Entonces, tiene que ser siete, diez días después del inicio de la menstruación. Ok. Hay que conocernos. Es muy importante visualizarnos, vernos si hay irregularidades. Las mamás obviamente no somos iguales. Un ojo es más grande que el otro. Sí, siempre tenemos una más grande, una más gordita, una más chuequita. Sin embargo, bueno, hay cosas muy evidentes. Si hay una diferencia muy marcada entre una mamá y otra, sí tiene que llamarnos la atención. Sí hay alteraciones en la superficie de nuestra mamá. Sí, cuando nos inclinamos una mamá queda pegada al tórax y la otra cae. Obviamente, esto es un signo de alarma porque generalmente las lesiones por cáncer se fijan, están fijas a la fascia del pectoral y esto evita que la mama caiga con naturalidad. O sea, no queda más firme, más fija hacia el tórax. Ok. Entonces, el revisar si hay secreción por el pezón. Es común que haya secreción, pero la secreción no tan frecuente, pero no es un signo patológico a menos que sea sanguinolento o que… A lo mejor que tenga cierto olor. O sea, sí, o que tenga otras características que no estén asociadas a que estés lactando o que hayas tenido un parto en los meses recientes a la exploración. ¿Nos puedes decir cómo hacer, digo, a darnos así rápidamente cómo se hace la autoexploración? Normalmente debe de hacerse en forma radial o en forma circular. Lo que se recomienda es que sea siempre o generalmente de la misma forma porque así no perdemos y lo hacemos ya como muy sistemático. Ok. Se levanta el brazo, la boca, y se hace la exploración de la mama, ya sea del centro a la periferia o de la periferia hacia el centro. O y en forma radial. Ok. ¿Qué es como… Radial es en forma de rayitos, o sea, como los rayos de la bicicleta. Ajá, ajá, ajá. Y luego hay que revisar la axila. La axila, claro. Y el hueco de la… arriba de la clavícula. Ay, ese no lo sabía. Digo, eso lo revisamos nosotros, pero bueno, no está por demás. ¿Es esto? No está por demás. En ocasiones a veces tenemos algunos ganglios que podemos tocar o alguna bolita. Ok, ok, esa es una. La otra es como decías, ponernos como un poco agacharnos. Hay que hacer fuerza con los brazos, porque al hacer fuerza y al hacer fuerza con los pectorales, entonces una mamá, si una mamá se… Comprime más que la otra. O diferente, más bien, no más fuerte, más diferente una que la otra, entonces eso nos tiene que llamar la atención. Oigan, pues seguimos hablando del cáncer de mamá en este mes de octubre. Hay que checarse, hay que ir con el médico, pero bueno, pues aquí tenemos precisamente a la doctora Selena Kishi. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos. Rápido, rápido, rápido. Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Pues en este programa especial, segunda parte, que me da muchísimo gusto que hayas aceptado de nuevo la invitación, Selena. No, no, un privilegio, la verdad que un gusto. Ya nos estás dando como tips, ¿no?, para revisar y tal. ¿A partir de qué edad es el tema de la mastografía? La mastografía está recomendada después de los 40 años y son estudios complementarios de cosonograma y mastografía. ¿Qué le cosonograma es con…? Con un… es un ultrasonido. ¿Como el vaginal o como el… El que te hacen el abdominal, sí, o como el que se utiliza para ver a los… al producto del embarazo, ¿sí? El ultrasonido se utiliza, se recomienda después de los 20 años o 25 años hasta los 40 años, solo cosonograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estudio que valora la mama cuando es densa. La mama joven es una mama densa que es difícil de valorar cuando se hace una mamografía. La mamografía es un estudio donde se valora, se hacen cortes en diferentes líneas tangenciales para ver cuadro por cuadro si hay alguna anormalidad. En detalle. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver quistes, podemos ver nódulos como fibroadenomas o podemos ver calcificaciones. Pequeñas, este… las calcificaciones son como zonas un poquito más… más claras, o sea, como… como más blanquitas. Sí, se ven como puntitos blancos. Puntitos blancos. Sí, que pueden ser irregulares. Esto lo tiene que valorar un radiólogo, un médico especialista para ver si es… si hay que hacer algo más al respecto para darle seguimiento a una patología mamaria. Todos estos métodos de autoexploración y de exploración ya de una manera más médica y tal, ¿para el hombre es igual? ¿Para el hombre no se hace mamografía obviamente, pero sí ecosunograma? Ajá. Y claro que se tiene que revisar, si no cada mes obviamente, pero sí por lo menos una vez al año. Ok, entonces ellos pueden hacer un poco el mismo… Una de las patologías que frecuentemente nosotros vemos en pacientes desde jóvenes hasta adultos es la ginecomastia. La ginecomastia es el aumento del tejido mamario y el tejido graso en el tórax, en los hombres. Que en muchas ocasiones les causa inconformidad estética y acuden con mucha frecuencia con nosotros para que hagamos desde liposucción o si hay glándula mamaria hay que resecarla, ¿sí? Y las mastografías, no pasa nada si tienes implantes, no se te va a tronar, no nada. Hay que decir, hay que siempre decirle al técnico, a la radióloga que haga la mastografía que se tiene implantes para que la presión sea… Menor. Menor, suave y que… Imagínense. Sí, porque sí, sí es doloroso, sí es fuerte y sí en ocasiones, no es lo común, pero sí se puede llegar a romper un implante por la presión. Si hay alguna fisura ya en el implante y la presión de la mamografía puede hacer que se rompa el implante. ¡Híjole! Sí, pero no es lo común, pero sí hay que… Ok, ahora, hablando de reconstrucciones mamarias, bueno, ya te dan un mal diagnóstico, desgraciadamente, ¿te tienen que quitar por lo general o no siempre toda la mama? No, no toda la mama. Ajá. El tratamiento para el cáncer de mama sí es resección, obviamente hay que quitar la tumoración, pero mientras más pequeña es, menos tejido hay que quitar. Ok. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre los países muy desarrollados y que tienen mucho cuidado y seguimiento con sus mujeres, que cuando nosotros, que tenemos que estar trabajando, y la verdad que este es un esfuerzo muy, muy real y muy fuerte para que podamos llegar a otras mujeres y que se hagan autoexploración y se detecten a tiempo, ¿sí? Si el tumor es ya grande, obviamente hay que quitar toda la mama. Toda la mama. Sí, si el tumor es muy pequeñito, se detecta, hay que quitar, se puede quitar solo la tumor, se puede quitar un cuadrante. Tengo una bolita aquí y a lo mejor nomás te abren, te la quitan y a lo mejor ya con eso. Es muy probable que sí. ¡Qué maravilla! Y si no, se puede hacer en ese momento, si la tumoración es pequeña y se hace, hay un filtro, nosotros, el oncólogo quirúrgico, evalúa un pequeño filtro que se llama ganglio sentinela, es decir, todo el drenaje, todo va a caer a un ganglio y se evalúa. Si ese ganglio tuviera células malignas, entonces sí hay que ser un poquito más agresivo en el tratamiento. Y, por ejemplo, puedes, no sé, se me ocurre, que te quiten la mama y en ese momento entras tu cirujano plástico y puedes poner el implante o eso no existe. Ese es el panorama, ese es el panorama ideal de una paciente que ha tenido o que se le detecta cáncer de mama. Que sea un tumor pequeño o que sea un tumor que se reseque y que en el momento entremos en equipo, cirujano plástico, oncólogos, a hacer la reconstrucción. La paciente no sale con el trauma de la mastectomía o de que está mutilada. Entonces, sí, es el panorama ideal, que la detección sea oportuna, que quitemos el cáncer y que se reconstruye en ese momento. Ahora, nos hablabas la vez pasada, si no tengo mal entendido y si me acuerdo bien, que de pronto mi memoria no es muy buena, pero, ¿siempre se tiene que quitar el pezón? No necesariamente, pero generalmente como es la zona donde converge, es el punto. Todas las venitas, todas las terminaciones, todos los lobulillos, es conveniente, lo más conveniente es resecarla. Además, la gran mayoría de los cánceres se localizan, unos en el cuadrante superexterno de ambas mamas o el retroareolar. O sea, atrás de la areola y el pezón es una localización frecuente o en el cuadrante superexterno de las mamas. Son las localizaciones más frecuentes del cáncer de mama. Ahora, ahí te va otra, no sé si se pueda. Te hacen en el mejor de los panoramas y en un panorama ideal que ya te detectan, se puede hacer esta operación doble o por así, ¿no? Que te quitan la mama, pero entras Selena y tú pones el implante y ahí mismo se puede hacer también la reconstrucción de pezón o un tatuaje o algo o te tienes que esperar. Hay que esperar, generalmente hay que esperar. Ok. Hay que esperar a que cicatrice, porque en la reconstrucción de la areola del pezón es algo muy sensible, sencillo. Es hacer un, generalmente hacemos un tatuaje y el pezón nada más se hace un colgajito, un pequeño local. Como un millito, como una medicita. Exacto, entonces se espera a que cicatrice, a que evolucione, a que tenga ya, a que reciba el tratamiento adyuvante o adyuvante para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Y después ya, como ahora sí, como la cereza del pastel, nosotros hacemos la reconstrucción de la areola y del pezón. Que me parece maravilloso. En el caso del hombre también, ¿se puede hacer la reconstrucción? Sí, claro que sí. Con tatuaje, tal, tal, y ya lo dejan como… Si así lo desea, el paciente varón no es… No le importa. No le es muy… Es más, luego los hombres hasta más, cuando más cicatrices tienen, como que dicen, son cicatrices de la vida. Exacto. Las mujeres sí, caray, somos más vanidosas y estas cosas nos pesan más. Tenemos varios tipos de reconstrucción, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes hablar? De lo más simple y a lo más complejo. Por ejemplo, en el panorama de que solo resecamos una parte de la mama y que se puede poner y se reconstruye en el momento, puede ser con un implante o con un expansor. Un expansor es una pequeña bolsita de silicón que se puede… que se llena con agua, con solución salina y que se va llenando hasta el tamaño deseado o al tamaño de la otra mama. ¿Sí? Ok. Entonces, lo más sencillo es solo un implante. Cuando hay tejido suficiente que pueda soportar un implante, el peso de un implante… Porque te cortan también piel, te quitan piel. Sí, hay que resecar piel. Y entonces, el tejido de la mama es delgado y si el implante es… o la otra mama es muy grande y hay que poner un implante pesado, entonces no es lo conveniente porque lo más probable es que se salga, que se extruya es la palabra. Es decir, que con el peso se adelgace más la piel y el implante salga. Entonces, en ese caso pondríamos un expansor, un expansor que lo vamos llenando hasta el tamaño, va expandiendo, es como un embarazo. ¿Se va llenando ese mismo… o sea, en la operación, poco a poco o durante…? No, ya es después de la cirugía. Ya es… O sea, tienes tal… Tiene una valvulita especial, una valvulita que puede ser integrada en el mismo implante y se va inyectando. O puede estar un poquito alejada, pero dentro de la paciente y se va inyectando. ¿Y esto es mensual? Semanal, dependiendo de la tolerancia de la piel. Para que vaya cediendo, como dice la piel. Ah, buenísimo. Sí, entonces, después se tiene que quitar el expansor, generalmente quitamos los expansores y ponemos un implante definitivo. Y ya ahí queda y está perfecto. Exactamente, y ya después. Ahora, ¿había una de la espalda? Sí, se llama dorsal ancho. Ya cuando no hay tejido en el tórax o en la mama y hay que darle cubierta, hay que darle cubierta suficiente para que soporte un implante o un expansor, entonces hay que pasar tejido de la espalda. Esto se llama dorsal ancho. El dorsal es un tejido, el dorsal ancho es un músculo delgadito en forma de abanico de la espalda que va a cubrir la parte del tórax y ponemos un expansor. Que igual, de igual manera lo vamos llenando porque es un músculo delgadito que no da volumen, pero sí da soporte. Padrísimo. Al tiempo nosotros quitamos el expansor, a los dos, tres meses quitamos el expansor y ya colocamos un implante definitivo. Oigan pues, vamos un corte, seguimos hablando de cáncer de mama, no se vayan. Pues qué bueno que siguen aquí porque de verdad el tema de hoy es súper, súper importante. Como ya nos dijiste, Selena, desgraciadamente es el cáncer número uno que causa muerte hoy por hoy en la mujer. Sí, una de las enfermedades que más muertes causan a nivel mundial. Nos estabas hablando de las diferentes reconstrucciones y precisamente la última que nos contabas es esta que te, según entiendo como que te jalan, ¿no? De la espalda. Tenemos ahí un pequeñito esquema. Aquí están. De hecho aquí están las dos, ¿no? Bueno, dos de las, ajá, aquí están. A ver si no brilla mucho. Exactamente. Y me estabas diciendo que me adelanté un poquito, entonces no explicaste bien todo el tema de la autoexploración. Ah, nos faltó nada más que la primera parte, bueno, es la visual, nos vemos al espejo, nos revisamos. Y, sin embargo, hay otra parte que cuando la mama es muy grande es conveniente tumbarse en la cama y poner una almohada en la espalda para… ¿Como arquear? Para arquear un poquito y poder revisar con más detalle la mama, ¿sí? Porque cuando la mama es grande y lo hacemos de pie no podemos revisarlo, ¿sí? Y la otra parte de la exploración es cuando nos, cuando tomamos el baño, cuando nos bañamos con el jabón podemos hacer… Eso hace que podamos palpar con más detalle y magnificar cada detalle de nuestra mama. Ahora, ¿las que, los implantes es igual? Sí, es exactamente igual. Es decir, y sale tan, o sea, es tan fehaciente o tan acercado a que sí con la misma autoexploración o tiene que haber otro un poquito método, un poquito distinto. No, en algunas ocasiones recomendamos por lo menos una vez cada 5 o 10 años hacerle una resonancia magnética que es el estudio más fidedigno para estudiar la mama con implantes. Entonces, pedimos una resonancia magnética para ver el estado de los implantes. Ahora… Porque es conveniente en muchas de las ocasiones, no necesariamente, pero sí cambiar los implantes cada 10 años. Cada 10 años, claro. Ahora, hablando de esta, de la mastografía… ¿Mastografía o mamografía? Es lo mismo, es exactamente igual. Ok. Si tienes implantes, ¿lo debes de hacer con la misma frecuencia o mejor no? Si se… no sé, ¿se pueden ir aguadando, se pueden ir aflojando, se pueden ir tronando o no pasa nada? No, es lo conveniente es por lo menos una vez al año. Al año. Si no hay patología, el mismo radiólogo menciona que si es una mama completamente normal, se recomienda que sea por lo menos cada 2 años, ¿sí? No necesariamente tiene que ser cada año o cada 6 meses, es por lo menos una vez al año y si definitivamente la paciente es completamente sana, se recomienda hasta 2 años para hacerse la mamografía. Pero no afecta en nada el implante si lo tienes que hacer con mayor o con menor frecuencia por el… No, solamente teniendo cuidado de que no sea una presión muy fuerte para que no se vaya a fisurar, a romper o inicie una pequeña fisura con el implante. Ahora, ¿estas fisuras pueden causar cáncer? No, no, no. 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 El cuerpo tiene una respuesta ante el cuerpo extraño, que es el implante, y forma una cápsula natural, o sea, una cápsula que cubre el implante. Entonces, es muy difícil que el material que está dentro del implante, si hubiera una ruptura del implante, tenga contacto con el resto del cuerpo humano. Sí, solamente algunos implantes que tienen ya una tecnología muy vieja, aquellos que tienen más de 30 años, 25 años. Entonces, sí es recomendable que se quiten y se cambien por un implante ya mucho… Digo, con mucho más... Sí, mucho más nuevo, mucho más... Más nuevo, sí. Ahora, háblanos de dar. Como nos decías al principio del programa, esta asociación ya tiene más o menos 15 años. Tiene más de 15 años. Surge de la necesidad, pues precisamente de, como nos platicabas, de pues no nada más, es, ay, ya te curaste, ya adiós y ya, ¿no? Es como, porque es, digo, es un proceso muy fuerte, ¿cierto? Yo siento como mujer y como cirujana plástico que nos quedábamos cortitos, que nos quedábamos cortos en la atención de la paciente con cáncer de mama. No solamente reconstruirlas físicamente. Yo creo que se necesitaba un poquito más. Porque además, la paciente... Por lo menos de una papacho, perdón que te interrumpa, y por lo menos de una, no eres la única. Exacto. Hay muchas. No, y además, la paciente tiene mucho miedo. Después de haber sufrido un cáncer, después de haber sido sometida a una cirugía, después de haberse mutilada, nuevamente entrar a quirófano, no, claro que es, les da pánico, ¿no? Entonces, el ver a otras mujeres que ya pasaron por lo mismo, que cambiaron radicalmente después de su reconstrucción, que se vieron renovadas, que se vieron resilientes, obviamente ese es el mensaje que queríamos darle, ¿no? La decisión es muy individual, pero nosotros, nuestra misión era darles la información, ¿sí? Hay esas opciones para tu reconstrucción, piénsalo, tú lo decides, tú decides el momento ideal para ti, para poderte reconstruir, pero que hay opciones, que puedes tú aspirar a sentirte completa. Que hay opciones y que aparte, pues, como sabemos, digo, las cirugías plásticas no es algo como que te cueste tres pesos, ¿no? Entonces, muchas mujeres, desgraciadamente, no tienen los alcances económicos de comprar unos implantes y de someterse a este tipo de cirugías y afortunadamente, y gracias a personas comprometidas como tú, Celina, existen estas asociaciones en donde precisamente se recaban fondos para poder realizar estas operaciones, porque si de por sí, como decías, el tema de tener cáncer, verte mutilada, pasar por estos procesos de quimioterapia, de terapias, etcétera, etcétera, son costosos económicamente, físicamente, mentalmente, imagínate que de pronto dices, pues, ya estoy mutilada y no tengo ni siquiera un peso o no tengo a quién acudir para poder recuperarme y para poder reconstruirme, y, bueno, gracias a Dios existen cosas como dar y qué padre que puedan apoyar. Sí, nosotros apoyamos a las mujeres, tratamos, pensamos que no debe de ser gratuito. Claro. Yo creo que la paciente tiene que poner un pequeño, lo que ella pueda, para sentirse que ella está aportando para su reconstrucción. Sí, pueden ser cien pesos, mil pesos, no sé, pero sí, nosotros hacemos un estudio socioeconómico y tratamos de darle todo el apoyo económico para la paciente para que se pueda reconstruir, pero no solo eso, la parte del acompañamiento creo que es algo que hace que sea una hermandad, una sororidad, las mujeres nos ayudamos unas a otras para estar saliendo de este, digamos, bache, pero de este terrible mal. Claro, aparte de tener todo este equipo que, bueno, es súper profesional dentro de DAR, ¿tienen algún equipo o alguna terapia de las pacientes que ya, gracias a Dios, superaron el cáncer, ya están reconstruidas, están felices, se juntan, platican? Sí, tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos muchísimas actividades para que ellas se sienten. Cuando ellas requieren de un apoyo personalizado, obviamente tenemos varias psicólogas que dan su consulta en forma gratuita, pero con el fin de apoyarlas a todas. La gran mayoría de las mujeres que trabajan, que laboran, que están con nosotras en la asociación, son mujeres que han sufrido cáncer de mamá. Yo creo que esa es la parte empática. Está padrísimo porque finalmente saben, saben, ¿no? Digo, desgraciadamente, pero bueno, qué padre que ya lo superaron y que pueden dar sus testimonios y que pueden decirle a las personas que apenas están empezando con este proceso tan terrible y decirles, miren, aquí estamos, aquí estamos y estamos bien y no pasa nada y las vamos a apapachar y les vamos a ayudar. ¿Dónde las pueden encontrar, Selena? Estamos en Casa Dar, está en Plateros 2010, es en Jardines del Country, y el teléfono para que nos contactes, contactes entre 38-52-61-90. Ok, ¿cómo te pueden ayudar? A todas las personas que afortunadamente están del otro lado, ¿no? Y que pueden, ¿cómo pueden contribuir? Pues en nuestra página tenemos, vamos a tener, tenemos, tenemos, estamos en construcción algunos detalles, pero vamos a tener una pestaña para donaciones y también estamos en Fondifi, que es otra, es otra asociación que ayuda a las asociaciones a recabar fondos. Ok, ok. Entonces, digo, en el Facebook nos pueden encontrar, en nuestra página que es www.fundacion-dar.org.mx, ¿sí? Y en el Facebook como Fundación Dar, decidete a reconstruirte. Conferencias, no sé, mesas redondas, ¿tienen también? Sí, y de hecho tenemos actividades que pasamos en el, que ponemos en el Face y en nuestra página para estar constantemente actualizadas y para que las mujeres que necesiten el apoyo se acerquen con nosotras. Necesiten el apoyo y una guía, porque muchas veces dicen, híjole, no sé ni para dónde, ¿no? Entonces aquí tienen a dar, tienen muchísimas gracias. Gracias, Selena Kishi, de verdad, te agradezco muchísimo este segundo programa, porque sí es información que me parece fundamental para todas nosotras las mujeres y ahora, desgraciadamente, pues también para los hombres. Ya saben, acérquense a dar. Les repito otra vez, es Plateros 2010 en Jardines del Country y el teléfono es 3852-6190. Acérquense cualquier, cualquier cosita, anomalía que sientan, vayan con su médico y, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Esto es Mujeres al Descubierto. Gracias, gracias. Gracias a todos. Mujeres al Descubierto